Bueno amigos de Barranquilla y Ajá, otro video aquí desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, Suramérica. Hoy es un día de semana y decidí dar una vueltica por aquí, ya he hecho varios videos por aquí. Vamos a ver cómo van las obras de canalización de este arroyo en específico, que es del arroyo el hospital. Estoy situado exactamente en la carrera 33 con calle 38, exhiban las obras por acá, ya ha venido varias veces. Entonces siempre hago seguimiento acá, a ver cómo van las cosas. Por aquí hubo un accidente hace un tiempo y bueno, vamos a ver cómo avanzan las obras. Bueno, allí está una parte de la canalización del arroyo, pero todavía faltan las obras. En este sector fue donde hace unos meses se fue una camioneta de una empresa de telecomunicaciones. Bueno, ya está tapado ya, pero igual la fuerza del arroyo. Buenas tardes. Buenas. Entonces ya estamos, bueno, están descansando en su merecida hora de almuerzo. Buenas. Buenas. Aquí saludando a los trabajadores. Estos son unos, unos, unas barreras de metal que colocaron para mitigar la erosión causada por las fuertes lluvias, pero... Bueno, aquí van las estudiantes, que todavía está el paso... Ahí están las estudiantes, pasando por un costado. Vamos a observar aquí una señora. A la vecina, que una vez yo le hice la entrevista, vamos a ver si todavía está aquí. Todavía sí se encuentra. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo le ha ido? No, es que vi que había unas casas que habían evacuado, pensé que la de ustedes era, yo dije, estaba preocupado. ¿A la izquierda? ¿A la izquierda? Al lado del lavadero. Ajá. ¿A la izquierda? ¿A la izquierda? Sí, en la izquierda, en la izquierda, al lado del lavadero. Ah, bueno. ¿Listo? Ok. Ah, bueno, estaba preocupado. Bueno, me acuerdo de acá, todavía no pasó nada. Ah, sí, sí. Bueno, me saluda a Mónica. A su hija. Por ahí lo pude publicar este video yo. Bueno, ya sabes, hasta luego. Bueno, hasta luego. Yo sé, yo sé. ¿Qué pescado está haciendo acá, chicos? No, mojarrita. No, mojarrita. ¿Mojarrita? No, no, tranquila, tranquila. Bueno, ya, vine a dar la vueltica. Chao. Bueno, aquí está la vecina que tiene una hija que vive en Londres y la vez pasada estaba preocupada por su mamá. Y bueno. Bueno, gracias a Dios, no fue una de las casas, no fue la casa de ella una de las que. Buenas tardes. Buenas tardes. Las que tuvieron que evacuar, pero de todos modos, sí, por las familias que tuvieron que evacuar, bueno, lastimosamente son noticias que, bueno, preocupan a la gente. Bueno, aquí siguen los trabajadores haciendo sus labores. Esto no es una tarea, no es una tarea fácil, esto es de mucho tiempo. Aquí están los trabajadores trabajando, haciendo su labor a tempranas horas y dándole fuertemente. Pero hay que entender que ahora es época de lluvia y todo esto es de paciencia. Pero aquí se está trabajando, aquí se está haciendo todo con la mayor gana y todo. Lo que pasa es que la lluvia es el único inconveniente. El factor climático no se puede predecir. Y bueno, me quedé justamente sin memoria suficiente en el celular cuando estaba exactamente por aquí. Estaba mostrando la dirección, menos mal que tengo el celular aquí auxiliar y bueno, para poder despedirme. Y bueno, le estaba mostrando que la lámina esta de acero o de hierro, de metal, que mide aproximadamente, calculo yo que 10 metros, no sé. Más o menos por eso. Ya se está nublando el clima, ya el sol se está ocultando. Esperemos que la lluvia permita seguir las obras. ¿Cómo están? ¿Buenas? ¿Quieren comentar algo acá? Bueno, bueno, ya comentaron ya, deben estar ya saturadas de las entrevistas, de las cosas. Tampoco las voy a enfocar acá en cámara, yo respeto mucho eso. Viene yo a hacer el seguimiento para informarle a toda esa gente que está fuera del país y todo, que son de Barranquilla. Y para que vean cómo van las obras y en qué estado están las cosas. Aquí se dañó una, aquí están reparando la, la atracción. Buenas tardes. Buenas tardes. La atracción de esta retroexcavadora, retroexcavadora. Bueno, ahí están soliendo. Ahí están las, las muchachas ahí, que quieren ahí vacilar y eso, mamando gallo. Bueno, esta es la, la juventud Barranquillera, mamando gallo y eso. Bueno, entonces este es el video. Ya me dirijo hacia la parte del paseo de Bolívar. Donde ahora sí puedo concluir este video con el, con el celular auxiliar. Porque, de, bueno, de cosa me lo traje hoy, porque, porque no había, no había decidido con cuál de los dos iba a grabar. Entonces, pues, estoy haciéndolo acá con, esta, esta, esta despedida del video la estoy haciendo con un Note 4. Y al principio estaba con otro Samsung, pero, de otra generación. Bueno, desde aquí despido este video de, Barranquilla y Ajá. Seguimiento del arroyo del hospital, así que nos vemos en la próxima ocasión.